La policía captura a la banda criminal Los Iqueños del Mal, inmersos en el delito de tráfico de drogas, pero también de hurto agravado y otros delitos conexos. La captura se ejecutó en la avenida San Francisco de la Manzana M1, lote 6B, cooperativa agrupación Las Vertientes en Villa El Salvador. Se trata de Walter Orlando González Alvarado, de 51 años, alias El Cholo, y también Joseph Lenny Yair Chávez Campos, alias El Calambrito. La gravedad responde al nombre de Jocelyn Milton Falcón Picón, de 41 años. Walter Orlando cuenta con antecedentes por varios delitos en los años 2018, 2022, 2012 y 2023. También antecedentes positivos por robo agravado y hurto agravado, y además también da positivo para hurto agravado en otros años anteriores. Mientras tanto, que el detenido Joseph Lenny Yair Chávez Campos, alias El Calambrito, también cuenta con varias denuncias en varias comisarías. Tanto en la comisaría de Villa El Salvador, San Antonio, Chacra Colorado, Embreña y otros. En los años 2022, 2023, 2021 y 2020. A estos delincuentes la policía logró incautarles lo siguiente. Un vehículo marca Chevrolet color blanco con placas de rodaje BRY372. Al momento de su captura también pusieron de nada resistencia, pero la policía pudo además incautarles lo siguiente. Una motobomba marca CPS de color gris, un equipo celular, pero además también 17 motorios de marihuana. Caen entonces peligrosa banda criminal denominados los Iqueños del Mal. Cinco de la mañana con...